Hace un año chicos subí la parodia del Papu que la verdad es que os gustó bastante Pero esta vez me apetecía hacer algo diferente, me apetecía cantar Y yo cantando pues no sé si voy a tener mucho... mucha calidad Entonces vi a Sinapsis que es un chaval que ha hecho parodias super top como la de Dura O como la parodia de El Camino que me hizo a mi mismo Y fue el mismo el que hace meses en diciembre del año pasado ya hizo una letra de una canción Y me dijo Mario vente a Granada y la grabas Y esa canción lleva meses grabada, ya digo que lleva desde diciembre con la letra Y ya la tenemos montada, preparada y ha subido un vídeo con todo, o sea con la canción Y con un videoclip ahí un poquito de fondo ¿Qué haces aquí? Así que cantando eh Sí Vamos a ver qué tal lo haces Vale, Jolly por el que no lo sepa es cantante y va a decir ¿Qué le parece? ¿Vas a ser sincera 100%? Muy sincera Muy sincera Vale chicos, pues aquí tenéis la parodia de DJ Mario y Sinapsis El lag es la culpa Canción parodia de Échame la culpa Bien, ¿no? ¿Te damos bien? ¿La vemos? Vamos a verlo Vamos a ver Hey Mario Díselo Sina Cerca tú Todo al principio iba tan normal Ganaba rivales, tenía posesión Lo cambio todo con el handicap y con tanta madera soy DJ Palos Los partidos iban algo regular Reinicié el router y nos arregló Y es que el problema iba a ir a más porque esto va a ser así todos los findes No eres tú, no eres tú, no eres tú, es el servidor El que hace que juegue así que parece que voy como a mil de pin El lag es la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú, es el servidor El que hace que juegue así que parece que voy como a mil de pin El lag es la culpa Ok Me entran ganas, ganas de comprarme el pro Aunque los jugadores sean todos calvos Carre los domingos sin el FUT Champions Se acaban los lloros por fin Me entran ganas, ganas de comprarme el pro Aunque los jugadores sean todos calvos Carre los domingos sin el FUT Champions Se acaban los lloros por fin No eres tú, no eres tú, es el servidor El que hace que juegue así que parece que voy como a mil de pin El lag es la culpa No eres tú, no eres tú, es el servidor El que hace que juegue así que parece que voy como a mil de pin El lag es la culpa Tiro a puerta y no va adentro Tiro a puerta y no va adentro Es que el FIFA solo me hace sufrir El lag es la culpa Tiro a puerta y no va adentro Tiro a puerta y no va adentro Es que el FIFA solo me hace sufrir El lag es la culpa Ok Me entran ganas, ganas de comprarme el pro Aunque los jugadores sean todos calvos Carre los domingos sin el FUT Champions Se acaban los lloros por fin Yeah Me entran ganas, ganas de comprarme el pro Aunque los jugadores sean todos calvos Carre los domingos sin el FUT Champions Se acaban los lloros por fin No eres tú, no eres tú, es el servidor El que hace que juegue así que parece que voy como a mil de pin El lag es la culpa No eres tú, no eres tú, es el servidor El que hace que juegue así que parece que voy como a mil de pin El lag es la culpa Tiro a puerta y no va adentro Tiro a puerta y no va adentro Es que el FIFA solo me hace sufrir El lag es la culpa Tiro a puerta y no va adentro Tiro a puerta y no va adentro Es que el FIFA solo me hace sufrir El lag es la culpa Espectacular chicos, espectacular La mejor parodia de YouTube España ahora mismo Para ser la primera no está mal Pero yo lo habría hecho mejor Que no es broma, bien, bien Ah, vale, joder, ¿te ha gustado? Vas un poco, bueno, hay un poco pasaditos de Autotune Bueno, a ver, Autotune tenía que haber, no somos expertos Bien, bien, bien Yo creo que para la próxima deberíais hacer un videoclip Porque el papu mola mucho, pero con videoclip Ah, vale, para la próxima chicos Si os ha gustado y dejéis muchos likes Pues haremos videoclip La canción sola como tal, ya sabéis que la tenéis en la descripción En el canal de Sinopsis, suscribiros Si os gustan las parodias, este chaval es un crack Y si os ha molado y hay muchos me gusta, si os suscribís mucho a la gente Haré más con él, que ya digo En la descripción lo tenéis y a Yoli le ha encantado Porque a Yoli la va a escuchar ahora a la discoteca Sí, sí, me la voy a poner Ahora en el autobús me la voy a poner Para irme a trabajar Seguramente Sí Pero ha estado guay Reconócelo, está bien Que sí Me ponéis en los comentarios que os ha parecido la parodia La primera vez que canto La verdad es que fue una experiencia un tanto random Cogí el coche, fui a Granada Y a grabar ahí un poquito la canción Ya tengo más canciones que tú Bueno Hasta la próxima chicos Sino No eres tú, no eres tú Es el servidor El que hace que juegue así Que parece que voy como a mil de pil El haga es la culpa No eres tú, no eres tú Es el servidor El que hace que juegue así Que parece que voy como a mil de pil El haga es la culpa ¡Gracias!